. 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 Perdón, perdón. No, hijo de puta. No, hijo de puta. De vez en cuando vuelvo a ser lo que queda en mí. Lo demás se me incendió y pacifica mi dolor. Déjeme salir, no lo puedo soportar. Lamentablemente fueron meses y meses y crece la convulsión. Todo se desintegró y pacifica mi dolor. Y pacifica mi dolor. Y pasa. 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 Y pasa.